El primero que volaba, acá está. Roque Alfaro, abonado al primer cambio en el River del Bambino. Me dio la 7, don Adolfo. El Bambino fue el que me dio la 11. ¿Y después los cambios quién eran? El primero que volaba, acá está. Sí, es verdad. Entraba. ¡11! Villa San, Villa San, Villa San, Villa San. ¿Te acordás que el partido del 4 a 0, del 5 a 4 Argentino Junior? Sí, me acuerdo. Primer tiempo y va ganando 3 a 0. Terrible el partido. Y terrible el baile le estábamos pegando al gran Argentino Junior. 3 a 0 lo íbamos ganando. 44 minutos expulsado Pumplido. Entra Goicochea. ¿Quién sale? Roquecito. Vamos a ver quién sale. Quizá Alfaro. Quizá Alfaro entra Goicochea. Se va Alfaro. Roquecito. Bueno, tenía que estar Arquete. Sí, bueno, pero quién sale. Y lo da vuelta después. Y los partidos extraordinarios. Se pone un partido barba. Se pone uno de los mejores partidos de los últimos 30 años. Japón. Quedaba un minuto por jugar, ¿eh? Cambio en River. No, estaba... Y yo miro, digo, no me vas a cambiar ahora mismo. Y en la once. Se va Alfaro. Se entra a Esperandío. Don River River está a tres minutos de la máxima conquista. Sí, ya veo a la puteada, ¿viste? Así. Y digo, pero Héctor, porque yo nunca le dije van bien. ¿Nunca le dije van bien? Pero Héctor, le digo, tranquilo Roquecito, es de cábala, querido. No. Es de cábala. Y bueno, a mí me sacaba siempre. O sea, en esa época, perdona, era que vos corrías tanto. Claro. Que estabas tan liquidado que decías, bueno, ya está, hasta acá llegaste. Sí, sí, es que está claro. Era algo de razón tenía más allá de la cábala. Pero claro que tenían razón. Claro que tenían razón. Por eso yo, a ver, siempre entendí.